Los barrios joracinos una vez más esperaron con el ingreso del ño carnavalón, el rey de las fiestas carnes tolendas, acompañados de los tradicionales carnavalones. Los barrios joracinos una vez más esperado con el vecino, porque no hace con el vecino. Ella es Rosita Ángeles Tullo City y llega con el demonio adentro. ¿Cómo le quiere tentar a Pedro Navaja? Pero él se resiste, no aclarca, no quiere porque ya tiene una nueva vida, ahora es puro y castro. Llamó la atención el ingenio que pusieron para además recrear a personajes públicos como la lectura de los bandos. ...desenfrenos amorosos a full bombeo con todos los cobradores de la línea 12, ya que después de estar tragando al rico mi chela en la chela gol, que más parece agua sucia con alcohol, ya que me sentía un poco súpil, salí a tomar mi mototaxi, es cuando me empezó a doler un puy todo mi exuberante cuerpo, ya que el doctor Ana Fuertes, consejero del gobierno regional, de los eternos candidatos al Congreso y a la política, de Fátima Maravález Rodríguez, funcionaria de la DINCETUR, que de vez en cuando le da una chipradita al Calaputumorillo, todo por una chambita de los periodistas mermeleros que están a mi alrededor, pero que ahorita se hacen los locos, hasta voltean su mirada y se ponen nerviosos. Año también de los jurados Manavález y de los integrantes conocidos como Coronavirus, porque no tienen remedio. Además, también representando a Gareca y a los músicos peruanos inmortales. Gareca Ramírez y el tío Sambo Cabero. 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 La juventud bailando y festejando, contagiando al gentío de la alegría guaracina, fue otro de los aspectos importantes a resaltar. Gareca Ramírez y el tío Sambo Cabero. 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 Tanto el corso como la entrada del Ño Carnavalón está siendo puntuado por el exigente jurado La fiesta continuará hoy con el sembrado del Capulí, mañana martes guerra y el velorio del Ño Carnavalón y el miércoles el entierro en el río Cricay